Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Luz y el día de hoy te traigo otro caso más. El caso de Kenneth Carroll Fitzhugh. Kenneth Carroll Fitzhugh Jr. nació el 11 de agosto de 1943 en Del Mar, una pequeña ciudad costera de apenas 4.000 habitantes que fue construida como un complejo turístico para ricos y famosos en el Condado de San Diego en Estados Unidos. El chico, a quien en adelante vamos a referirnos como Ken, creció en una acomodada familia como único hijo del matrimonio entre Pauline y Kenneth Fitzhugh padre. Sus padres se conocieron en 1941 en la cafetería del pueblo donde trabajaba Pauline, entonces de 23 años. En ese lugar solía almorzar todos los días Kenneth, quien era 21 años mayor que la chica y provenía de una adinerada familia. A pesar de la diferencia de edad, nació un amor que se consolidó pronto, por lo cual no tardaron mucho en casarse y formar un hogar. Cuando Ken nació, sus tíos ya tenían 50 años o más e incluso sus medias hermanas, hijas del matrimonio anterior de su padre, eran mucho mayores que él. Por lo tanto, además de comportarse como un niño precoz, en el futuro se convertiría, probablemente, en el único heredero de la fortuna familiar. Ken era un chico pequeño, inteligente, tímido y pasivo. Como no le interesaban los deportes, más cercanas eran jovencitas con las que le gustaba andar en bicicleta y divertirse con juegos de mesa. Su mamá era una persona feliz y positiva, dedicada a tiempo completo a ser madre. Disfrutaba con placer todos los gustos de su adorado niño. Por solo poner un ejemplo de lo que era capaz de hacer Pauline, cuando Ken mostró interés por los trenes eléctricos, ella ordenó que se acondicionara una habitación de la casa para que ambos pudieran armarlos y jugar. Pero no solo se decidió a mimarlo, Pauline también le hizo entender el gran valor de la educación. Gracias a esa dedicación de su madre a enseñarlo, Ken estaba tan bien preparado cuando comenzó la escuela, que entró directo a cursar el segundo grado. Tuvo algunas dificultades para ser amigos, pero los que hizo eran leales a él. Ken era astuto y calculador. Aunque le faltaba estatura y fuerza física, se sentía intelectualmente superior a la mayoría de sus compañeros, por lo que nunca perdía los estribos. Al contrario, ganaba sus batallas a través de la palabra justa en el momento correcto. Al comenzar la escuela secundaria, el joven descubrió su gran interés por la música. Sus padres lo alentaron, pero siempre le aconsejaron que se preparara para una carrera más práctica. Le aclararon que, aun teniendo talento, no todo el mundo era exitoso en el mundo musical. Ken siguió el consejo y en 1960 entró a la Universidad Politécnica Estatal de California, ubicada en San Luis Obispo, a más de 460 kilómetros al norte de su ciudad. Eligió estudiar Ingeniería Eléctrica, que parecía ser una carrera prometedora y con un gran futuro. Pero su comprometida vida como estudiante universitario no le hizo perder su intensa atracción por lo musical. Además de tocar el piano, era el presidente de la banda estudiantil de su alma mater. El muchacho tenía una personalidad rígida y un sentido estricto de las reglas. Le parecía bien perdonar los defectos y errores de otros, pero disfrutaba señalando las fallas de los demás. Los que le conocían tenían terror de llegar tarde a cualquier cita con él, porque sabían que les haría notar que habían incumplido, solo por el placer de tener siempre la razón. En el verano de 1964, mientras Ken tocaba el órgano de tubos en la playa de Del Mar, durante la Feria del Condado de San Diego, su destino se cruzó con el de una hermosa y talentosa jovencita llamada Christine. Christine Pedersen nació el 18 de julio de 1947 en San Diego, ciudad en la costa del Océano Pacífico, al sur del estado de California en Estados Unidos. Fue la única hija de Einar Pedersen, un constructor de casas de 47 años, y de Helga Pedersen, una devota esposa y ama de casa de 42 años. Años atrás los esposos habían emigrado de Dinamarca y se instalaron en una hermosa residencia del elegante distrito La Joya, en San Diego. Quienes la conocieron en su infancia, la describen como una chica cálida, afectuosa y siempre dispuesta a ayudar al que lo necesitara. Desde temprana edad, mostró tener un don especial para la música, y sus padres tenían esperanzas de que lograra convertirse en una concertista de piano. Era, además, una excelente estudiante, tanto por su dedicación como por su gran inteligencia, y eso le permitió adelantar un grado en la primaria. Con ese antecedente, su desempeño mientras estudiaba la secundaria en el Colegio Luterano de California fue destacado, tanto en lo académico como en lo musical, tal y como se esperaba de ella. Y precisamente ahí estaba el detalle, en lo que sus padres esperaban. Eran tantas las expectativas acerca de ella, que la chica tenía una gran presión encima, en especial de Einer, quien era perfeccionista y exigente. Así pasó su infancia y parte de su adolescencia, angustiada por cumplir con las expectativas de su papá, lo que le generaba un estado de ansiedad constante. De hecho, según lo que escribió una vez en su diario, eso le desató una fuerte crisis de confianza en sus habilidades musicales. Pensaba que los estándares del padre eran tan altos que su talento estaba destinado a quedarse corto. Por ello, un día decidió detener la obsesión por ser perfecta, que Einer le había inculcado desde que era pequeña, y abandonó el plan de ser una pianista consagrada. En el verano de 1964, la chica de 15 años acababa de cursar el tercer año con éxito y disfrutaba de sus vacaciones. En una de esas tardes veraniegas, su padre la invitó a visitar la Feria del Condado de San Diego. Fue ahí donde vio por primera vez a Ken, un joven pianista que tocaba el órgano a la orilla de la playa. De la música nació el amor. Christine y su padre quedaron gratamente sorprendidos con la ejecución del joven. Se acercaron y ella le preguntó al chico por qué no tocaba más piezas de Bach. De ahí en adelante, compartieron la misma pasión, lo que fue la excusa perfecta para que esa reciente amistad se convirtiera en una relación amorosa formal. Una vez que culminó su formación universitaria y recibió el título de ingeniero eléctrico, Ken fue aceptado en la maestría en administración de empresas en la afamada Universidad de Stanford, en la ciudad californiana que lleva el mismo nombre, en el condado de Santa Clara a unos 750 kilómetros de su localidad natal y de Christine. Sin embargo, la distancia no fue un obstáculo para que el noviazgo de la pareja siguiera viento en popa. Casi dos años después, en junio de 1966, tras obtener su título de magíster, Ken regresó a casa y le propuso matrimonio a Christine. La joven aceptó de inmediato, y ese mismo mes se casaron en la iglesia luterana de La Joya. Él tenía 23 años y ella estaba por cumplir 19. De allí en adelante, ella pasó a ser conocida como Christine Fitzgugh. Los recién casados se mudaron a un pequeño departamento al este de San Diego. Christine comenzó su carrera en educación musical, y Ken consiguió un empleo como contador en una empresa dedicada al diseño y construcción de aeronaves llamada Teledine Ryan Aeronautical. Entre sus nuevos compañeros, Ken conoció a Robert Brown, quien pronto se convirtió en su mejor amigo. El tercero en discordia. Robert nació en 1945 y creció en la ciudad de Compton, California. Era un joven brillante que estudió contaduría pública en la Universidad Brigham Young, en la ciudad de Provo, Utah. Una vez graduado, en 1966, se mudó a San Diego para estudiar Derecho y comenzó a trabajar en la misma empresa que Ken. En 1968, debido a la guerra de Vietnam, las tropas estadounidenses se vieron obligadas a aumentar el número de reclutas. Pero tanto Robert como Ken fueron exceptuados de prestar el servicio militar obligatorio. Sus cargos fueron considerados de importancia para la defensa nacional, ya que la empresa en la que trabajaban fabricaba aviones para la Fuerza Aérea Norteamericana. Con el pasar del tiempo, la amistad entre los compañeros de trabajo se volvió mucho más cercana, a tal punto de que Robert se convirtió en el hermano que Ken nunca tuvo. Esta relación se extendió a Christine, quien también consideraba al amigo de su esposo como uno de los suyos, e incluso llegó a tener el mismo sentimiento fraternal. Era cotidiano verlos a los tres juntos compartir cualquier actividad. Cenaban dos o tres veces a la semana y los fines de semana, si no se iban a acampar en las afueras de la ciudad, salían a bailar toda la noche. Pasaban vacaciones juntos e incluso invirtieron en un negocio. Christine se graduó y comenzó a trabajar como profesora de música en la Academia César Chávez de la ciudad de East Palo Alto, al norte de California. Por su parte, Robert también culminó sus estudios en leyes y se graduó como abogado. No tardó mucho tiempo en comenzar a ejercer por su cuenta y se convirtió en asesor jurídico independiente. En algún momento de 1975, la amistad entre Robert y Christine cruzó la barrera. Llegaron a ser tan íntimos que la tensión sexual pudo más y comenzaron a tener una aventura a espaldas de Ken. Aunque eran muy discretos con su amorío, pues ella no quería que nadie se enterara, muchos a su alrededor sospechaban. Al mismo tiempo, al parecer, Robert también tuvo algunos acercamientos y actitudes insinuantes con su mejor amigo, lo que quizá le ayudaba a Ken a hacerse el desentendido frente a la infidelidad de su esposa. Pero las cosas se fueron haciendo cada vez más complicadas. En julio de 1977, cuando ya tenían 11 años de casados, Christine quedó embarazada. Ella estaba segura de que su marido no era el padre, ya que ellos no habían tenido encuentros íntimos durante los últimos cuatro meses previos a la noticia. Así que el bebé solo podía ser de Robert. A pesar de que era evidente que las cuentas no cuadraban, el matrimonio continuó como si nada. Justin nació en marzo de 1978 y Robert fue nombrado el padrino del recién nacido. Pasó el tiempo y en 1981, Ken y Christine tuvieron otro hijo, al que llamaron John. Ese mismo año, falleció el padre de Ken y le dejó una cuantiosa herencia, más de un millón y medio de dólares, además de un fideicomiso y otras propiedades. Un par de meses más tarde, Christine también recibió la herencia de sus padres, cifrada en medio millón de dólares. Con el patrimonio de su familia bajo su control, Ken dejó su empleo y comenzó una carrera en el mercado inmobiliario. Los esposos compraron una casa de estilo colonial, valorada en dos millones de dólares, y se mudaron a la avenida Escobita del barrio Southgate en Palo Alto. Los hijos de la pareja, desde muy pequeños, mostraron sus destrezas musicales, siguiendo el camino de sus padres. La imagen que proyectaban los Fitzhugh era perfecta y en su entorno los consideraban una familia de ensueño. Adinerados, siempre impecables, encantadores, confiables y valorados. Los vecinos frecuentemente llamaban a Ken para que los ayudara a programar las computadoras de sus casas y él acudía, dichoso de poder alardear de sus grandes conocimientos. Al mismo tiempo, Robert seguía presente en sus vidas. Tenía una vida social muy activa e involucraba a Ken y a Christine en los eventos a los cuales lo invitaban. El hombre era amante de la fiesta, el alcohol y las drogas y le parecía mucho más divertido disfrutar de todo eso al lado de sus tímidos e inseparables amigos. Pero el matrimonio ya tenía dos niños que criar y no podía seguirle el ritmo. Inevitablemente, poco a poco, se fueron distanciando. A mediados de los 90, Christine seguía trabajando como maestra de música y se fue convirtiendo en una docente muy apreciada. Se preocupaba mucho por cada niño de su clase. Llegó a enseñar en seis de las escuelas del distrito y aunque fue contratada como empleada a jornada parcial, su dedicación real era de tiempo completo. Su compromiso siempre iba más allá. Su pasión por la música era contagiosa y era vista como una mujer cálida y afectuosa dedicada a su familia y al voluntariado. Como parte de sus labores benéficas, destacaba un programa de salud para adultos mayores. Sus hijos heredaron su amor por la música. Justin se convirtió en percusionista y John en trombonista. Además, le apasionaba la posibilidad de enseñar, siguiendo el ejemplo de su madre. Uno de los mayores logros de Christine fue la creación de un programa en conjunto con el Distrito Escolar Unificado de Palo Alto que le permitió a los estudiantes de secundaria enseñar a los niños de la zona de East Palo Alto a tocar instrumentos musicales. La propuesta fue todo un éxito, ya que la institución pública no contaba con los recursos necesarios para contratar maestros que impartieran educación musical. Gracias a esta iniciativa, los adolescentes pudieron brindar acceso a esta formación a los más chicos. En paralelo, la vida desenfrenada de Robert se fue tornando incontrolable. Empezó a tener problemas con las drogas y el alcohol. Como consecuencia de su adicción, el Colegio de Abogados le revocó la licencia para ejercer la profesión. Los Fitzhugh lo apoyaron y le prestaron 19 mil dólares para pagar un tratamiento de desintoxicación, pero para 1995 estaba claro que él todavía consumía, así que los amigos se distanciaron. Posteriormente, Robert se mudó a Placerville, una pequeña ciudad al noreste de San Francisco, California, y poco a poco empezó a ordenar sus asuntos. En medio de ese proceso, incluyó a Justin en su testamento, presentándolo como su hijo. También quería retomar su conexión con sus antiguos amigos y estar presente en la vida de su primogénito. Mientras tanto, la vida aparentemente exitosa de Christine y Ken trastabillaba. El hombre había hecho inversiones arriesgadas que, sumadas a los gastos excesivos de la pareja, habían dilapidado la fortuna familiar. Para finales de 1999, Christine estaba decidida a revelar su gran verdad. Conversó con Robert para invitarlo a la graduación de Justin, que estaba prevista para el 20 de mayo de 2000 en la Universidad del Pacífico, en Stockton, California. También le confió su intención de contarle al joven de 19 años que él era su verdadero padre. Cuando faltaban tres semanas para la graduación, Christine se plantó ante Ken con un par de resoluciones que dejaron al hombre descolocado. Le dijo que planeaba contarle a Justin la verdad sobre quién lo había engendrado. y antes de que él pudiera reaccionar ante semejante bomba, continuó diciéndole que ella daba por terminado ese matrimonio y pensaba abandonarlo. El mundo de Ken comenzaba a desmoronarse ante sus ojos y no estaba dispuesto a permitirlo. Para ese momento, Christine y Ken tenían 33 años de matrimonio y tres cuentas bancarias familiares casi vacías, las mismas que en 1998, guardaban 400 mil dólares. A duras penas, dos años después, llegaban a 11 mil, no estaban en capacidad de reembolsar sus créditos y pronto caerían en la bancarrota. Un silencio forzoso. Eran las seis de la mañana del 5 de mayo del año 2000, cuando Ken y Christine se levantaron de la cama. Posteriormente, leyeron los periódicos y sacaron a dar un paseo a sus dos perros, Reina, un cachorro de Pomerania y Boots, un caniche francés. Luego, se dieron una ducha. A las 10 de la mañana, la mujer ya estaba en la escuela, dando su primera clase del día, mientras el esposo se fue a ayudar a unos vecinos con una impresora que estaba dando problemas. Casi una hora y media después, Ken salió en su auto Chevrolet Suburban, supuestamente a visitar un lote vacío de un potencial cliente. El terreno estaba en la ciudad de Belmont, en el condado de San Mateo, California, a unos 40 minutos en automóvil, pero al parecer, nadie lo vio por el lugar. Christine terminó sus clases al mediodía, compró un café con dos magdalenas y se fue a casa. A su vez, Ken también estaba de regreso, pero estacionó a un par de cuadras de la vivienda familiar. Ella estaba en la mesa de la cocina comiendo, cuando el hombre se le acercó abruptamente y la golpeó por detrás siete veces con un objeto contundente. La agarró por el cuello y lo apretó hasta dejarla sin aire. Luego, golpeó su cabeza contra la mesa en varias oportunidades, produciéndole heridas letales. El feroz ataque dejó rastros de fluido sanguíneo por todos lados en la cocina. Además, hubo salpicaduras en la camisa y los zapatos de Ken. Acto seguido, él bajó el cuerpo hasta el sótano y lo colocó al pie de la escalera, con la intención de simular un accidente. Acto seguido, limpió todo lo que tuviera rastros de sangre, incluyendo el trayecto de la cocina al sótano. Después, para respaldar la historia de que su mujer tropezó y cayó por las escaleras, puso el calzado de Christine en los escalones. Por último, el hombre se cambió la camiseta y la guardó junto a los zapatos en su auto. A la una de la tarde, la maestra de 52 años tenía que dar lecciones de música en la escuela primaria Davenec. Al no verla, uno de los colegas se preocupó y la secretaria del distrito escolar de Palo Alto, Philly Smith, decidió llamar al esposo para saber si algo había pasado. Era muy extraña su ausencia, porque Christine era una mujer estrictamente puntual, organizada y perfeccionista, que jamás faltaba y mucho menos sin notificarlo. Philly temía que hubiera tenido un accidente automovilístico. En paralelo, Ken había creado una coartada. Llamó a dos colegas de su esposa y amigas de la familia, Caroline Piraino y Gaylene Mason, y les pidió verlas en 15 minutos. Ambas trabajaban con su mujer desde los inicios de sus carreras como educadoras, en los años 90. Mientras conducía a reunirse con ellas, Ken recibió la llamada de la secretaria del distrito escolar, a quien le dijo que estaba en San Mateo mientras hablaban. Al llegar al punto de encuentro, las mujeres se subieron al auto y él, simulando estar extrañado, les contó la llamada que recibió. Les dijo que pensaba que era casi imposible que Christine hubiese ido a otra escuela por error, por lo que temía que hubiera tenido un accidente automovilístico. Fingiendo preocupación, les preguntó a sus acompañantes si estaban de acuerdo con pasar por su casa. Ya era la 1 y 40 de la tarde cuando llegaron y vieron que el auto de Christine estaba aparcado en la entrada. Ken entró y tras supuestamente espantarse al ver el cuerpo de Christine al pie de las escaleras del sótano, regresó al vehículo pidiéndole ayuda a las dos mujeres. A la carrera, los tres entraron en la casa. El hombre le pidió a Galen que le diera una mano para realizarle reanimación cardiopulmonar a su esposa, que se encontraba en el piso inconsciente y malherida. Mientras tanto, Carolyn se hizo cargo de llamar al 911. Galen y Ken siguieron con el proceso de resucitación durante unos 10 minutos más hasta la llegada de los paramédicos. Pero ya era tarde. Christine estaba sin vida. Las evidencias dejan la verdad al descubierto. Apenas llegaron los bomberos y la policía. Toda la propiedad de los Fitzhugh fue acordonada. Dentro del perímetro de seguridad quedaron incluidos los dos automóviles que se encontraban en el camino de la entrada y en la calle frente a la casa. Durante 24 horas, los investigadores y peritos forenses analizaron los dos pisos de la residencia. Inicialmente se asumió que se trataba de un terrible accidente. Se presumía que la mujer, mientras llevaba la ropa a lavar, perdió el equilibrio en las escaleras hacia el sótano. Cayó y se golpeó la cabeza con una campana de barco que la pareja tenía guardada a un costado de los peldaños. También existía la posibilidad de que hubiese sido un robo que salió mal. Existía el precedente de que unos seis meses antes del hecho, varias casas en el mismo vecindario fueron violentadas por ladrones. Y aunque esos casos no habían sido resueltos, esta hipótesis pronto fue descartada porque no faltaba ningún objeto en el hogar. Pero el caso cambió repentinamente a una investigación de homicidio cuando el forense Gregory Smank determinó que la causa del deceso había sido un traumatismo craneal severo y que era imposible que hubiese sido ocasionado por una caída. Asimismo, el médico indicó en su informe que encontró siete heridas en la parte posterior de la cabeza y fuertes hematomas alrededor del cuello, señal inequívoca de que había sido asfixiada. Entretanto, la pesquisa iba sacando a relucir detalles muy significativos. Cuando estuvo en la casa de los Fitzhugh, el inspector de la policía Mike Denson, encargado de la investigación, observó la foto familiar y notó que Justin no se parecía a su hermano John. También le llamó la atención que en la entrevista con Ken, éste habló de Justin como el hijo mayor de su esposa. Al indagar en el pasado de la familia, los detectives descubrieron que Christine estuvo ocultando un secreto durante casi 20 años y que éste podía ser el móvil del crimen. Por otro lado, los investigadores encargados de hacer las mediciones en la escena encontraron que la disposición del zapato derecho de Christine no coincidía con la posición del cuerpo al caer. También les pareció raro no encontrar ningún tipo de salpicaduras de sangre en toda el área analizada. Ese panorama cambió radicalmente al usar el luminol porque descubrieron que sí había plasma en el piso de la cocina, la pared de la silla así como en la escalera del sótano pero era invisible a simple vista porque había sido limpiado. Así, determinaron que Christine falleció en la cocina y luego la habían ubicado al pie de las escaleras en un accidente simulado. Cuando los detectives interrogaron a Ken, él afirmó que en el momento del hecho estaba atendiendo una cita de bienes raíces en Belmont, condado de San Mateo. Craig Frost, empleado de la compañía telefónica, examinó los registros del celular de Ken y determinó que la llamada no usó la antena de aquella zona sino una ubicada en su propio vecindario en la avenida Universidad de Palo Alto. Rápidamente comprobaron que Ken había mentido sobre su paradero. El hombre aseveró que cuando regresó a la casa con sus dos amigas a la una y cuarenta de la tarde, encontró a su esposa acostada boca abajo sobre una pila de papeles y algo de ropa. Uno de sus zapatos había aterrizado en el séptimo escalón, por eso pensaba que se había caído por las escaleras. A medida que avanzó el interrogatorio, Ken intentó interpretar el rol de un viudo afligido. Contó cómo le dijo a Christine al menos seis veces que se deshiciera de esos zapatos negros con los que supuestamente había tropezado y aseguró que ella ya había caído anteriormente, usando ese mismo calzado. Mientras relataba su historia, la sobreactuación fue muy evidente a los ojos de los policías. En paralelo con el desarrollo de las investigaciones, llegó el momento de despedir el cuerpo físico de Christine. El impacto en la comunidad de la partida inesperada de la docente fue muy fuerte. Amigos, colegas, vecinos y alumnos acompañaron a la familia en los servicios conmemorativos que se realizaron el sábado 6 de mayo del año 2000 en la capilla de Roller Have Good and Tiny de Palo Alto. Ella era una instructora de música muy querida en el distrito escolar y en la Academia César Chávez, donde impartió su conocimiento de instrumentos y notas, así como su amor por las melodías. Todas las personas que la conocieron la describieron como una mujer cálida y afectuosa, dedicada a su familia y al voluntariado. Sarah French, una vieja amiga, dijo poco después del hecho que la familia Fitzhugh estaba luchando para lidiar con lo sucedido y pensaba que era increíble que algo así hubiese ocurrido en su apacible ciudad. Mientras tanto, el viudo intentaba seguir en su papel de afligido, pero las sospechas policiales en su contra se iban convirtiendo en certezas. Con cada experticia realizada, surgían más pruebas que lo incriminaban. Al revisar el vehículo del hombre, los investigadores encontraron una camisa arrugada y manchada con un líquido rojizo debajo del asiento del pasajero, además de una toalla y unos zapatos para correr, también manchados. Al analizar las piezas, el ADN que contenían coincidió con el de Christine. Ante ese hallazgo, Ken dijo que su esposa se había lastimado con una herramienta de jardinería la semana anterior, pero el forense no encontró ninguna herida en las manos de la víctima. Adicionalmente, los especialistas determinaron que el fluido encontrado en la camiseta y los zapatos se había proyectado a velocidad media, lo que contradecía la versión del sospechoso. En resumen, las gotas mostraban que las prendas de vestir de Ken resultaron salpicadas porque estaban muy cerca del cuerpo al momento de la agresión. Por último, el luminol ubicó a Ken en la escena del ataque fatal. Los estampados de la suela de sus zapatos coincidieron con las huellas encontradas en el piso de la cocina. De esta forma, ante tantas evidencias, el 23 de mayo de 2000, dos semanas después de arrebatarle la vida a Christine, la policía de Palo Alto arrestó a Ken. Unos tres meses más tarde, en agosto del año 2000, el análisis de ADN realizado por la policía confirmó a Robert como el padre biológico de Justin. Cuando Ken fue consultado sobre el tema, dijo que no estaba al tanto y aseguró que Justin era su hijo biológico. Sus amigos, quienes también fueron entrevistados, tampoco lo sabían, pero Robert sostuvo que Ken siempre estuvo al tanto. El secreto que asombró a todos y la inverosímil hipótesis de la defensa. Un año y tres meses después del hecho, el 2 de agosto de 2001, se inició el juicio contra Ken Fishew, que se convirtió en uno de los casos criminales más seguidos por los medios de California en la primera década del nuevo siglo. Vestido de traje, el acusado sonrió y saludó a sus dos hijos mientras entraba a la sala del tribunal. En el auditorio, fijó la vista al frente durante todo el procedimiento. El jurado que tendría en sus manos la decisión estaba integrado por seis hombres y seis mujeres. Ante ellos, el fiscal de distrito adjunto, Michael Fletcher, acusó a Ken de asesinato en primer y segundo grado. Entre los testigos llamados estuvieron los paramédicos que intentaron revivir a Christine. Uno testificó que mientras trabajaban sobre el cuerpo de su esposa, Ken parecía sorprendentemente distante y actuó indiferente cuando le dieron RCP a la víctima. De hecho, el sujeto mostró tanta calma que el paramédico inicialmente pensó que se trataba de un médico más que estaba presente en la escena. Cuando el acusado subió al estrado, aseveró que estuvo en estado de shock cuando, acompañado por sus amigas, encontró el cuerpo sin vida de su esposa. Pero el fiscal se esforzó por demostrar que el hombre fingió su inocencia frente a las dos mujeres. Tras meses de especulaciones entre la opinión pública sobre el móvil del crimen, finalmente el fiscal asombró a todos cuando reveló que Ken le había quitado la vida a su esposa porque ella planeaba decirle a su hijo mayor que él no era su padre biológico. Según relataron los investigadores en la sala del tribunal, el ataque fatal ocurrió en la cocina, donde los detectives observaron su magdalena a medio comer y una taza de café sobre la mesa cuando llegaron a la escena. También contaron que el asesino había intentado minuciosamente cubrir sus huellas, limpiando los rastros de fluidos del piso y las encimeras de la cocina. El forense Gregory Schmunk testificó que descubrió salpicaduras de sangre diluidas con agua en la cocina, lo que podría haber indicado un intento de limpiarla. También especificó que, además de haber sido apretada con fuerza en el cuello, la mujer recibió siete golpes en la parte posterior de la cabeza y una cantidad indeterminada de golpes en la frente. Estimó que pudo haber sido agredida con la pata de una silla o un trozo de madera, pero no pudo ser más específico, ya que la policía nunca encontró el arma homicida. Por su parte, el abogado defensor Thomas Nolan, un profesional poderoso y destacado en la zona, se opuso firmemente a gran parte de este testimonio, argumentando que el médico forense no tenía la experiencia necesaria para discutir este tema en el tribunal. No obstante, la mayoría de esas objeciones fueron anuladas por el juez. Otro testimonio importante fue el del empleado de la compañía telefónica que refutó la ubicación de Ken al momento del suceso. El experto testificó que el celular de Ken utilizó una antena ubicada en la avenida University, en Palo Alto, para la conversación con la secretaria del distrito escolar. No era una de las antenas más cercanas a San Mateo, por lo que era poco probable que el acusado estuviera donde decía. Todo apuntaba a que estaba en su propia casa o en el vecindario circundante. Pero en el contrainterrogatorio, el abogado Thomas consiguió que el experto admitiera que ningún estudio científico ha demostrado la fiabilidad de la localización de teléfonos móviles. Sin embargo, el testigo enfatizó que ciertas ubicaciones podrían eliminarse según la antena que es utilizada durante la llamada. Para probar su teoría, él y otros técnicos de la compañía llevaron un celular por diferentes partes de los condados de Santa Clara y San Mateo para determinar dónde se activaba la antena utilizada por el teléfono de Ken. El dispositivo sólo captó señales en las áreas que el especialista predijo, no en San Mateo. Mientras tanto, la hipótesis de la defensa era que un intruso que pretendía robar la casa fue el responsable de la agresión fatal y trató de hacerlo pasar por una caída. El abogado Thomas añadió que Christine posiblemente había sido golpeada con el lado sin filo de un hacha que desapareció de la casa. Entonces, durante su supuesto intento de salvar a su esposa, Ken se habría manchado los zapatos y la ropa con sangre. Señaló además que la policía, ya sea intencionalmente o por negligencia, se apresuró a imputar a Ken sin tomar en cuenta la posibilidad de que un desconocido hubiera entrado en la casa. También puso en duda la conversación en la que Christine le aseguró a Robert que revelaría la verdad sobre Justin. Según el abogado, no había registros telefónicos que respaldaran esa charla. Una vez terminados los testimonios y las exposiciones de la parte acusadora y de la defensa, el jurado deliberó durante tres días antes de dar a conocer su veredicto. Concluyeron que Ken actuó sin premeditación, por lo que lo declararon inocente de asesinato en primer grado, pero culpable de asesinato en segundo grado. Mientras se leyó el fallo, Justin y John se tomaron de la mano mientras su padre seguía con la vista en alto, sin mostrar ninguna reacción visible. En declaraciones a los medios tras el acto, el fiscal consideró el veredicto como aleccionador y destacó que había una cantidad abrumadora de pruebas físicas contra el acusado. Mike Denson, el sargento que lideró la investigación, respondió ante los periodistas a los señalamientos de la defensa en el sentido de que la policía se había apresurado en ir contra Ken. El oficial aclaró que no hubo ninguna prisa, porque el arresto fue precedido por 14 días de pesquisas que arrojaron un resultado incuestionable. A su vez, el abogado defensor sostuvo que Ken estaba convencido de que su reivindicación llegaría, porque seguiría luchando para demostrar su inocencia. El 10 de octubre de 2001, en el Tribunal Superior del Condado de Santa Clara, en Palo Alto, se produjo la audiencia para dar a conocer la sentencia. En la sala, sin la presencia de sus hijos, Kenneth Fishew, de 58 años, mejor conocido como Ken, fue condenado a una pena de 15 años a cadena perpetua, con posibilidad de ser elegible para libertad condicional a los 13 años de prisión. El juez asomó que habría impuesto una pena más severa si la ley lo hubiera permitido, y manifestó su sorpresa porque el culpable no hubiera mostrado absolutamente ninguna emoción, ni remordimiento, ni simpatía o tristeza. Describió este caso como uno de los más crueles que había visto durante sus dos décadas en el tribunal. Los abogados defensores, por su parte, insistieron en la tesis del intruso y señalaron que por causa de un trabajo policial descuidado y una fiscalía excesivamente entusiasta, se había permitido que el verdadero culpable escapara. Como era de esperar, la defensa apeló la sentencia y la condena, pero la petición fue desestimada en 2006 por la Corte Suprema de California. Ken cumplió los primeros 11 años de privación de libertad en la prisión estatal de High Desert en Susanville, California, pero después de haber ingresado varias veces en el hospital de San Quentin. Fue puesto en libertad condicional en febrero de 2012 debido a que estaba sufriendo de Parkinson. Murió el 27 de octubre de 2012 a los 69 años en el condado de Santa Clara. Nadie imaginaba que detrás de lo que parecía ser una pareja perfecta y una familia ideal, se escondía un terrible secreto que involucraba adulterio y un hijo ilegítimo y que fue capaz de desencadenar un cruento suceso que conmovió a una pacífica ciudad estadounidense. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores. Y nosotros, ¿qué los estaremos leyendo? Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!